Estamos pasando el río, miren, miren, es el río grande, o el río mixteco, como muchos le llaman, está hondo, miren, sí está hondo, ni modos, miren cómo se escucha, miren. Ahí está un pescado muerto, miren, ahí está un pescado muerto, es una mojarra, es una mojarrita muerta, aquí se atoró. Ahí va, ahí va, era una mojarra muerta, se atoró, alguien la mató por ahí arriba y no la hallaron, y aquí salió. Está muyendo aquí, me llega hasta las rodillas el agua, miren. Ya estamos disfrutando de lo bonito del río. Del río grande. Híjole, aquí está más hondo, hay que pasar. Miren, está el río, miren, ahí está hondo, miren. Ahí voy a pasar ahorita. Ni modos. Hijo de su, hijo de su. Ya, ya pasábamos casi, ya pasábamos, ya pasábamos. Ya pasábamos. Miren, ¿qué conoces esto? Es la alamita. Ahí andan unos pescados, miren, ahí andan pescados, miren. Le voy a enseñar, ahí andan, ahí andan, ahí andan, ahí anan los pescados, por aquí van a pasar, por aquí van a pasar, son mojarras. Miren, está muy feo del agua. Miren, ahí andan, ahí andan los pescados. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Son mojarras. Miren, aquí van, aquí van. Ahí vamos, mira, ahí vamos. Había muchas mojarras, ahí van muchas, ahí andaban muchas mojarras. Aquí una, aquí una, aquí una, aquí una, aquí una grande, miren, aquí una, ahí va, ahí va, ahí va, aquí viene, aquí viene, ahí va. Estaba muy chingona, ahí van otras, miren, ahí van, aquí van, miren, aquí viene, aquí viene, aquí van. Hay muchas mojarras aquí En la orilla del río Ahí andaban Como ahí se represa el agüita Aquí andaban las mojarras Había muchas De menos unas 20, 30 Ahí están los chumbillos Ahí están Esos son los famosos chumbillos Ahí están Andaban hasta allá abajo Esta es la peña colorada Compartan mis videos Y suscríbanse a mi canal Para que Miren todos los videos Cuando yo los esté subiendo a YouTube Compártanlos también Mis videos Denle like Con ese like Ya más gente mira mi canal Y se suscribe más gente Andamos en San Jerónimo, Nuchita Tierra de las guayabas Aunque ya no hay muchas guayabas Pero Somos los guayaberos Al 100% Y no hay mermas Me dijo un amigo que Que si puedo ir a grabar a Yukuyachi Vamos a hacer lo posible Vamos a hacer lo posible por ir a grabar allá Miren Ahí está una bomba miren Para regalar el riego ahí Fíjate Cómo traigo mis manos Temblorosas y viejas Y es por tanto llorar Fíjate Cómo traigo mis ojos Temblorosos y viejos Y es de tanto llorar Una paloma Fíjate Que ya nada me importa Me dejaste partir Te lo juro por Dios ¿Quién conoce estas cositas? Miren Este es cuando se pegan Se le pegan mucho a los burros Aquí en su cabello Aquí andamos por la jale Del río grande Colinando con el río chiquito El pueblo Me vine por aquí Porque luego salen víboras Pero no hay ni una No hay ni una Está muy Está muy Miren Se hizo muy feo Aquí antes Aquí estaba diferente Ahorita ya 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 le despegó mucho El río Un pedazote por acá Y Quiere que se le ponga un muro Porque Está siendo feo De este lado Te voy a enseñar un poco